¡Hola gente del Fashion Week! Aquí Luis Eduardo Méndez. Estamos aquí con Care Care. Hicimos un compromiso hace unos días de que te iba a enseñar a hacer unos cocteles y vamos a aprovechar para enseñarle a hacer estos cocteles a toda la gente que está siguiendo Fashion Week a través de YouTube. Es la primera vez que el Fashion Week de México, creo que es la primera vez que cualquier Fashion Week en el mundo se vuelve digital por las circunstancias que ya todos conocemos. Una de las mejores cosas del Fashion Week es entre desfile y desfile salir a echarse un drink. Entonces lo que vamos a hacer es enseñarles a preparar unos tragos con ojo de tigre que pueden tomarse mientras disfrutan del contenido de sus diseñadores favoritos. En esta edición van a poder disfrutar el trabajo de más de 20 diseñadores latinoamericanos a través de la plataforma de YouTube. Así que vamos a empezar directamente con uno de mis cocteles favoritos de ojo de tigre. Hace unos días también les pusimos la lista de ingredientes a la gente que siguió el contenido que hizo Care para que tengan esos ingredientes y puedan preparar este coctel conmigo. Este coctel se llama Amatista. Es creación de Juan Valderrama, nuestro bartender estrella que crea estos maravillosos cocteles que hoy les vamos a compartir. Vamos a empezar antes. Decir que esta chamarrita es de Lorena Sarabia, una de mis diseñadoras favoritas mexicanas que por cierto va a estar presentando algo muy interesante ahora en Fashion Week. Ok, ¿qué necesitamos? Obviamente mezcal ojo de tigre. Necesitamos almíbar de Jamaica o concentrado de Jamaica. Si no lo encuentran es muy fácil. Simplemente hagan agua de Jamaica en sus casas y eso es lo que van a usar. Van a necesitar también jugo de limón previamente exprimido. Van a necesitar jarabe de agave o miel de agave. Si no encuentran jarabe de agave, si no les importa ser tan sanos, gluten free, macrobióticos, bla, 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 pueden usar jarabe natural. Yo recomiendo mucho la miel de agave. Más sanito. Van a necesitar cerveza de ginger beer o también le llaman ginger ale, que es fácil de conseguir también. Hielo y hierbabuena. Y ya si se quieren poner muy exóticos e impresionar a alguien o solamente impresionarse ustedes mismos en esta época de aislamiento. Limón deshidratado. Esto sí no tengo ni idea de dónde se consigue. La gente de ojo de tigre me lo mandó y por eso la tengo aquí. También necesitan esta maravilla que se llama Jiger. Lo pueden encontrar. No tengo idea de dónde lo pueden encontrar. Pero si no lo pueden encontrar, no importa. O sea, vean el tamaño. O sea, pueden calcular más o menos con una tacita o un par de cucharadas, lo que sea. Entonces, primero, lo más importante en el vaso que vamos a usar para shakiar todo. Ponemos hielo. Esto va a enfriar todo lo que pongamos aquí. Voy a preparar dos cocteles. Uno para mí y uno para Kare, para que lo pruebe. Si solo quieren hacer uno, pues solamente pongan una porción. Yo voy a poner dos porciones de cada cosa. Jiger. Tienen la parte grande y la parte pequeña. Primero, el Jiger vamos a poner una parte pequeña del concentrado de Jamaica. Ahí va uno. Y como voy a preparar dos, las dos. Después, el jugo de limón. Recuerden que es la parte chiquita del Jiger. Uno. Voy a hacer dos, entonces van dos. Jugo de limón. Un chorrito de la miel de agave o del jarabe natural que encuentren. Voy a poner un poquito más porque son dos. Un chorrito. Dos chorritos. Y después vamos a agregar dos partes grandes del Jiger de mezcal ojo de tigre. La parte más importante de todo el coctel es esto. Y si les da muchísima hueva hacer el coctel, también se pueden tomar el mezcal derecho. Va el segundo, porque son dos cocteles. Y ya está. Así es lo que se ve si realmente eres un pro o estás improvisando. Creo que ahí está bien. Ahora viene la parte interesante que es separar esto. Hay que darle un par de golpecitos. Así no, no sale. Tomamos el vaso que ya tiene hielo previamente. Agarramos esta belleza que es el colador. Ustedes pueden usar un colador normal. Llenamos como tres cuartas partes con esto. Y completamos con el Jinger Beer o Jinger Ale. Y decoramos con unas hojitas de hierbabuena que tenemos previamente desinfectada. En este tiempo hay que desinfectarlo unas seis, siete veces. Y agregamos el limón de cigarrita. Esto es un amatista. Karen no me va a dejar mentir de qué tan cabrón está. Susana, distancia. Tócalo. Yo no te lo voy a dar. Salud. Salud. Sigan disfrutando el Fashion Week de la Ciudad de México por YouTube en compañía de Ojo de Tigre. Salud. Ay, me faltó algo muy importante, güey. O sea, digo, está rico igual, pero me faltó esto. Salud. No lo prueben solo, pero con el coctel va muy bien. No lo prueben solo, pero con el coctel va muy bien. Moi!